¡Hola Scioli! Hoy les voy a contar cuáles son las 5 atracciones más divertidas para nosotros en Las Vegas, Nevada. ¿Están listos? ¡Comenzamos! En el quinto lugar tenemos el Tomo de las Aventuras. Este es un parque de diversiones techado y se encuentra en el Hotel Circus Circus. Lo elegí porque aquí la edad que tengas, no importa, pues seguro encontrarás una actividad que nunca, nunca, nunca olvidarás. Aquí el mero imperdible es... ¡El RECA! Una atracción que te ponen los pelos de requete punta. ¿Para quién es? Para niños y niñas con espíritu de superhéroes. En la cuarta posición llega el Shark Reef, un increíble y enorme acuario que dentro del Hotel Mandalay Bay. ¿Por qué lo elegí? La mera verdad, porque en el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Imperdible, bucear con tiburones, que es mil veces mejor que nadar con delfines, pero eso sí, hay que ser adulto. ¿Quién lo va a adorar? Sirenitas, acuamanes y adoradores de Bob Esposito. Con la medalla de bronce llega el Big Apple Coaster, una montaña rusa increíble y apanicante que se encuentra en el Hotel New York, New York. Te lo recomiendo porque entre subidas y bajadas te diviertes un montón. Aquí el imperdible es que si tienes más de 13 años podrás ponerte unos lentes de realidad virtual y librar una batalla estelar. ¿Para quién es? Para niños que miran más de 1 a 20 y que no les haga chi. ¡Choco consejo! Después de que salgas de ahí, ruégales a tus papás que te lleven a las tiendas de M&M's y de Hershey's y recompensen tu valor. En lugar número 2 tenemos a... Las Vegas Mini Grand Prix. Este es un parque de diversiones de casi 3 hectáreas. Lo elegí porque es el paraíso de la velocidad para los amantes de los autos. El imperdible. Conducir nuestro carrín Go Kart y convertirte todo un rayo McQueen. ¡Ojo! Las pistas más veloces solo puedes disfrutarlas si miles más de 1 a 20, como esta nena. ¡Costo! Aquí hay que poner atención. Cada 5 minutos que seamos pilotos de la Fórmula 1 cuesta 8 dólares. ¡Tip! Compra un paquete de 5 boletos por 37.5 dólares. Y en la primerísima posición tenemos los Krill. Estos tres terroríficos juegos, el Big Shot, Insanity Derive y el Scream, están en la parte más alta de la torre. Estratosfera. Los elegí porque aunque el miedo no ande en burro, superarlo lo cambia a uno. ¡Imperdible! Ver las caras de tus papás antes y después del juego. Estos juegos son solo aptos para verdaderos guerreros. Yo, francamente, paso sin ver. ¿Qué te pasa, Maffly? ¡Gallina! Y bueno, una vez más, se me acabó lo que se daba. Pero no podemos despedirnos sin mencionar otros atractivos para niños, como visitar la tienda de Coca-Cola, el Salón de la Fama del T-Ball, Sky Jump, el C-Fly, la Rueda de la Fortuna, que es muy importante, los shows del Circo del Sol, el de los Jabawookies, el Mini Girls de Geek y muchos, muchos más. Descubre la lista completa aquí en mi report. Nos vemos la próxima semana. Thank you. Thank you very much. ¡Viva Las Vegas! ¡Viva Las Vegas!